A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Se regó, se tolido, el tiro no tiene vuelto, no Se regó, me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Se regó, se tolido, que el tiro no tiene vuelto, no A ser ego Entra mi flow, entra mi canal, mi voz voy a quichar Que lo que da mi es gusto y promesas te enganchan Yo sí, yo no fui, lo que te digo viejo El tínerito es el gobierno quien lo roba chico Habla tú, habla como si yo no fuera que lo habla Tú habla, política cochina, bebo, pero Lo que tú esperas es que se desvuelva Había la luna así que pueda pegar por la cena verdadera Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Se regó, se tolido, el tiro no tiene vuelto, no Se regó, me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Se regó, se tolido, el tiro no tiene vuelto, no Se regó. El invento es la vara tensante Se utilizan todos los pageros Los que dicen verdad no son tantos Dime cuantos y dónde los quiero Dime cuándo les costó llegar Y si son buenos No es jornada pero no dan ya Nervios y miedo, la mentira puede correr años Tiene genios, eso no lo niego, recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero, lo que tengo es musicalidad Viene de lejos, no es robado ni copiado es más Que ser heredado es otra edad Ven, tíralo, tíralo, pásalo, písalo, aceré go Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, aceré go Ven, tíralo, tíralo, pásalo, písalo, aceré go Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, aceré go De las víctimas de una vez que yo no entré en el juego Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo, bra, 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 tremendo Recopio al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora caminando en juego su pellejo, aceré go A mi estilo me canto mi negro Ven, tíralo, tíralo, pásalo, písalo, aceré go Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, aceré go Ven, tíralo, 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 pásalo, aceré go Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, aceré go La mentira no pasa, si lo espera, desespera, así que Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves La mentira no pasa, si lo espera, desespera, así que Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves Mentira no, tíralo, pásalo, písalo, aceré go Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, aceré go Ven, tíralo, tíralo, pásalo, písalo, aceré go Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, aceré go No, 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 no Gracias.